¿Cuál es la carrera de Bradley y Vargas? Yo sé que mucha gente va a estar ahí viéndolos a ellos, así que para ver ellos van a tener que pasar por mí primero, van a ver la cueva estelar que vos y yo, así que pues voy a mostrar quién los es cabalos, voy con un peleador experimentado, un buen boxeador Rubén Tamayo, pero yo he dado un buen entrenamiento, tengo un buen campamento tras de mí, tengo un gran equipo que me respalda y voy con todo, simplemente nunca tomo una pelea ligera, sé que esta pelea la tomo como si fuera un campeonato mundial y luego bien preparado, así que ese sábado voy con todo y quiero demostrarle a la gente una buena pelea. Estoy muy contento por esta pelea, esta oportunidad que se me dio, gracias a mi manejador, mi promotor Top Rank por HBO por esta oportunidad, mi entrenador Eric Morales que me está guiando hacia la victoria, tuvimos un campamento excelente, en realidad fue excelente, fue un campamento de Jesse Vargas pero al estilo Eric Morales, yo quiero, yo lo dejé muy claro de que todas las decisiones que tomaba, que eso es lo que íbamos a hacer, porque a él le salían muy bien las cosas y así tenía planeado que pasaran para mí y así fue, gracias a Dios así fue, trabajamos muy duro, nos entregamos al 100% para este deporte, para este campamento, nos fuimos a las montañas de Mount Charleston en Las Vegas para estar en muy alta altitud y nos benefició mucho, nos benefició mucho y estamos preparados para darles mi todo, para darles una gran pelea. Para darles una gran pelea, una gran pelea, determinada, campeón, como siempre digo, para darles la bestia, Jesse Vargas está en mi pelea, quiere decir que quiere decir que es mejor que me está en mi pelea, para darles una pelea y listo, quiero decir esto real quick, quiero decir esto real quick, no tengo nada contra este equipo aquí, no tengo nada contra este equipo aquí, no tengo nada contra usted, Eric Morales, para darles una pelea y listo, lo que pasa es que me hagan dos días hace que eso me está enfermo, No hay disrespecimiento. A lot de respeto por ti, Eric. Lo agradezco lo que te hiciste en el sport. Tú eres un gran luchador, un gran luchador. No hay malas.